Se le ve en mis ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ve en la cara la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota Y perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza camina por la vida, soportando en silencio la pena que embarga su pobre corazón Y haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera Se le ve en mis ojos toda la amargura de una noche en vela Se le ve en los labios el temblor del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota Y perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al centro del amor Pídele un odio, pídele un odio Y en la misa, ruégale al Señor Pídele un odio, pídele un odio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pídele un odio, pídele un odio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un odio, pídele un odio Un sentimiento No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa, niña bonita Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al centro del amor Pídele un odio, pídele un odio Y a la misa ruega el Señor Pídele un odio, pídele un odio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pídele un odio, pídele un odio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un odio, pídele un odio Vamos, menos Ponle una velita al centro del amor Y a la misa ruega el Señor Pídele un odio, pídele un odio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un odio, pídele un odio Todo en tu academia Esta es la última canción Que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora tú Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma Y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción Tendrás que escuchar Que en la radio sonara Pensarás que tu orgullo maldito Me hizo llorar Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Entonces vas a ver Los que valen Gran amor Entonces llorabas Y de mí Me acordarás Me acordarás Me acordarás Me acordarás Esta vez La última canción Que es vivo para ti Me acordarás Me acordarás Me acordarás Me acordarás De vivir sin sentido Que para ti Que para ti No soy aquel Hace la cuenta Que para ti No soy aquel Esta noche No, no quiero pensar en ti Y mañana Trataré de sobrevivir Escucharé la voz Que me dice Que ya te olvide No verás Una lágrima mía Llorar Más por ti Dejaré Tus recuerdos Por ahí Y después Dios dirá No verás Una lágrima mía Llorar Ni mis labios Tu nombre gritar Solo haré Para ti Para ti Para ti Esta Tu última canción Y será Y será La última noche Que te quiera La última noche Que te brinde Que te brinde Juro que Te olvidaré Y seré Más feliz Es que tú Y yo No poderás Nunca Olvidarme 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 El sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada Nada quedó Solo Solo Tu canción Olvidarme 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 El sueño Creí En el rostro De tu alma Un inmenso amor Pero Me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo Solo Tu canción Nada quedó Solo Tu canción En una casa Muy vieja Dicen que vive el fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte Se la llevó Vivo solo En esa casa Mis amigos La quieren quemar Porque me dicen Que si vengo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín Veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miró su fotografía Y mi corazón Se partió Dos Enamorado De un fantasma Que noche tras noche Veo pasar Y que me dicen Que en el cielo Por siempre Me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín Donde juramos Donde juramos Amarnos Amarnos Sin saber Que iba A morir Vivo solo En esa casa Y mis amigos Y mis amigos La quieren quemar Porque no se indisigo ahí El recuerdo de ella Que me va a matar En el jardín Veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miró su fotografía Y mi corazón Se partió Eso Esto Se partió Enamorado De un fantasma Que noche tras noche Veo pasar Y que me dicen Que en el cielo Por siempre Me esperará En el jardín Veo su cara Entro a la casa y por su voz Miro tu fotografía y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dice que en el cielo por siempre Me esperará Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirada Y dentro de mí aún no puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Deja un arroz en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Te quiero más y más Qué eternas son mis noches Qué lenta es mi agonía Qué triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Qué largas son las horas Qué negro es mi desvelo Qué grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mis sueños Pero este paro empeño Que yo te olvide a ti Pero qué recuerdos tan lindos Rigo Por Dios que sí Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Borraste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Qué eternas son mis noches Qué lenta es mi agonía Qué triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Doña Juana Pero que te hicieron Doña Juana La que vive en la esquina Tiene una pata de palo Mírela como camina Se levanta Muy de madrugada Moviendo la escoba Báilala que báilala Doña Juana La que vive en la esquina Tiene una pata de palo Mírela como camina Se levanta Muy de madrugada Moviendo la escoba Báilala que báilala Doña Juana Báilala que báilala Doña Juanita Báilala que báilala Vuelva las colitas, báilala que báilala Pero doña Juana, báilala que báilala Con amor, con amor Pero con amor jarosso Doña Juana la que vitalla en la esquina Tiene una pata de palo, mírela como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba, báilala que báilala Doña Juana la que vive allí en la esquina Tiene una pata de palo, mírela como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Doña Juanita, báilala que báilala Vuelva las colitas, báilala que báilala Pero doña Juana, báilala que báilala Oye Juana ¿Te cortan la otra qué? Hoy voy a bailar con el otro show Oye Doña Juana, báilala que báilala Doña Juanita, báilala que báilala Prueba la colita, báilala que báilala Pero doña Juana, báilala que báilala Adiós muchachos, me voy, me voy A ti pasó con becas queridas ¿Dónde nací? Y ahí moriré Doña Juana, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Rueba la colita, báilala que báilala Pero doña Juana, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Doña Juanita, báilala que báilala Rueba la colita, báilala que báilala Pero doña Juana, báilala que báilala Ok Señores y señores Muy agradecido con todos ustedes esta noche Por estar aquí en este bonito Zócalo Y acompañarnos en nuestro 40 aniversario de San Vivo Show Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un rey desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque llorando Más porque llorando Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Te juro que no me quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharás Que falta tú Que falta tú me amas Que falta yo te amo Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento ¡uh, uh, uh! ¡uh, uh, uh! Preparése mi gente para gozar La sonora carruseles le va a tocar Preparése mi gente para gozar La sonora carruseles le va a tocar Y arranca en paz Arranca en paz 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 Yaraquempa, yaraquempa Música Yaraquempa, yaraquempa Música Música Yaraquempa Música Yaraquempa Música Yaraquempa Música Yaraquempa Música 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Suscríbete 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 al canal!